Dámoslo, dale dale Rosalindor, Rosalindor de puras niñas primero De puras niñas y ahorita viene el de puras niñas, ¿sale? Para que le demos oportunidad a los niñas y a los niños ¿Sale? ¿Dónde está las niñas ya? Y uno que está en parada ¿Ya? Ya sientense todos y una que tiene que estar parada Ya Están las tías pero mira parece que las tías están más cortas ¿Está bien? Vamos a ver Ya, ahora el ritmo de la música Mientras vamos a seguir jugando Al menos, al menos Y una, nos ayudó a jugar ¡Delante, dama! ¡Gracias! 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 ¡Soy suerte para la próxima! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Muévete, muévete, muévete Este chingado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Separados, preparados, preparados! ¡No es que es un chino! ¡Separados! ¡Separados! ¡No es perros! ¡No es perros! ¡No es perros! ¡Dejo, eh! ¡Porque no, porque no, porque no! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Separados! ¡Separados! ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? ¡Tres! ¡Tres! ¡Separados! ¡Muévete, Cassandra! ¡Muévete! ¡Abusada, Coral! ¡Ay, Coral! ¡Ay, Coral! ¡Ay, Coral! ¡Muévete, aplausos! ¡Ahora vamos con la final! ¡A la final! ¡Pinta de ganar! ¡Para, por ese! ¡Para, por ese! ¡Para! ¡Se para, por ese! ¡Para! ¡Ay, la vez se tiró! ¡Ahí está! ¡Como, Selena! ¡Ale! ¡Apuente a su favorita! ¡Se van preparando los niños de los niños! ¡Ahí se leen juego de los niños! ¡Cassandra, junta de Ushada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!